¡Dobre Vallo! Hoy el episodio piloto de Let's For Death 2. Privet, yo soy Zeta y estoy acompañado de AlexDM esta vez. ¿Qué pasa Zeta? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás tú? Todo bien, todo bien. Acá andamos. Bueno, vamos a estar... Preparado para matar zombies. Exactamente. Esa es la emoción. Vamos a estar jugando a Let's For Death 2. Vamos a hacer la campaña y esperemos que completa. Y más que nada, para que tengan información, generalmente los episodios piloto suelen ser más cortos, pero en este caso va a ser un episodio por capítulo. Bien. Bueno, vamos abajo. Vamos, vamos, vamos. Bueno, vamos a empezar acá y... ¡Zombies! Que bien. No sé si es que acabo de pasar por un bug o es que... No sé si se me está labiando el juego. Ah, bien, bien. Puede ser cualquiera de las dos cosas. Píldoras y coso. Acá hay una hacha y otra arma. Nada muy importante. Ay, 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 ay. Por cierto... ¡Boomer! ¡Ah, qué lindo! No veo nada. Ya se te va a pasar, ya se te... ¡Guau! ¡Qué cantidad de zombies! Hay un splitter. No, sí, un splitter. Ay, Dios. Dios, Dios. Guarda, ha sido... No me digas. Sí, te digo. Bueno, pues son. He tenido un par de problemitas, así que creo que no lo dije en el video de hoy. Pero... Bueno, de hoy no. Del miércoles pasado, pero... He tenido un par de problemitas, así que estábamos configurando esto. Y lo segundo es de que tuve problemas con internet. Y con la máquina, así que... Mal por mí. Me encanta esto. Puedo romper ventanas así a lo... Hola. Soy súper fuerte. Y soy un asiático. Y nada que ver. Pero bueno, vamos a seguir con esto. Otra vez por ahí no, güey. No, no, no. Por ahí no. Por acá. Por acá. ¡No! Hasta luego. Gracias. De nada. Perdón. ¡Au! Perdón. Tú, 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 tú. Tú, 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 tú. Ahí estamos. Por cierto, estoy buscando, sigo buscando para hacer una serie de Minecraft con mods. Si alguien tiene el original, que me avise. O si podemos llegar a reparar el server, lo hacemos nosotros. ¡No! ¿Te caíste? No, casi, casi. ¡No! ¡Ah! Casi me caigo yo. ¡Oh, Dios! ¡Qué emoción! Una botella. No, no, no. ¿Qué botella? Acá, pero acá hay una bomba. Acá hay una granada, eso. ¡Ah, sí! ¡Uy! Boomer. ¿Por qué hay tantos? No tengo ni idea. Pero no veo nada. Creo que somos dos. Sí, ahí vienen, ahí vienen. Ahí está la botella de vómito. Sí, pero prefiero el explosivo plástico. ¡Explosivo! ¿Tenés uno ya? Sí, tengo uno. Ok. Chute y... Bueno, yo agarro el chute y hay píldoras ahí. Píldoras tengo ya. Bien. ¡Voy todos preparados! Por acá no. ¡Ay! Sí, salimos los dos ahí como... ¡Buenas! Sí, sí, como... ¡Hola! Bueno, ahora mi perreo se puso a ladrar, así que... Perdónen ustedes, pero... A ver. Por acá, por acá, por acá. ¡Ah, ya sé qué pasa! No es que me va con lax, sino es que... Cuando vos pasas por la puerta y yo paso por la misma puerta... ¡Cargando! ¡No hablas que! ¡Tara, tara! Me quemo. No, nunca fuiste una clase de bomberos, ¿verdad? No. No se abre ninguna puerta que sale fuego... Y humo y demás. Bueno, bueno, pero me... Quería ver qué pasaba. Sí, lo mismo que hice yo la primera vez. ¡Ajá! La cornisa. Mira, palanca. Los zombies. No, digamos de que... ¿Puedo ir a esta puerta? Eh, no. Vamos, dale. No, la abro yo. ¡Paparo! No sé, la cuestión es que me estoy quemando. Hmm. Me metí en el... En el coso. Porque estoy haciendo algo... Importante. Le di a click derecho y se puso a pegarle... Con el botiquín. Ah, ¿te estás curando? Ajá. ¡Hop! No, yo te lo quiero. Vamos, vamos, vamos. Tu-ru-ru-ru-ru-ru-ru-ru. Tu-ru-ru-ru. Explosión me lo voy a quedar para... Un poquito más. Defibrillador. ¡No! Esa cosa es horrorosa. Fantosa. Yo sí me lo voy a llevar. A ver. Esto... ¿Vos tenés botiquín? Esto... Eh, no, no tengo. Por eso me llevo el... Ah, sí. ¡Yi! ¡Tum! Acá en Left 4 Dead... Eh... Es por mordida, ¿no? La infección. Eh... La verdad no tengo ni idea. Por el parecer, no. O sea, nosotros sobrevivimos y... Poco más. Si nos matan, nos matan. Guau. Qué humo. Ok. Te ha guardado lo que te dije de... Del humo y del fuego. Bueno, eso mismo. Ametrazadora. ¿Estás listo? Uy, un chute. ¡Fuck! ¡Explosivo! 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 Bien. Bueno, no veo nada. Me quemo. Creo que si estás en el ascensor... Te va a ser un pelín más... Simple. Voy. Voy cargando. Ah, ya está. ¿Vamos? Mm-hmm. Ok. Si no me tragan los... Los... Los bots... Vamos. Tranquilamente. ¡Ah! ¡Ya vamos! ¡Nanananana! Mm. Un vomito de boomer. Un botiquín. Para mu. Una escopeta, pero no quiero escopeta. Escopeta, escopeta, escopeta. Bueno, entonces me llevo yo el defibrillador. Bueno, me lo llevo yo. Ok. Bien. Y ahora no tengo más explosivos, así que necesito un... Un algo. Bueno, no se ve mucho. Vamos. Vamos, vamos, vamos. Acaba de hacer boom un boomer. Y por acá no es. ¿No? ¿Estás seguro? Me veo como que hay una barrera de fuego. Se me da de que no es. Pero es el único lugar donde... Sí, por acá, por acá, por acá. Ah, por ahí arriba. Otro defibrillador. Excelente. A ver. Acabo de escuchar un charger. Qué buena onda. Pase usted. Qué bien, qué bien. Casi, casi me están... ¡Ah! ...cribillando los bots. Sí, el coach. El coach se ve que le gusta disparar la... A los amigos. A nosotros. Jockey, jockey. Ok. Vamos. ¡No! No, 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 no. De nada. Gracias. Píldoras. Y... Píldoras. Píldoras. Mueran, mueran, mueran. ¡Mueran! ¡Explosivo! No, no, agarré el explosivo. Qué bien. Ahí. Oh, oh. Yo quedándome ahí mirando y un zombie me atraca desde atrás. ¿Estamos? Sí. Sí, estamos. Listo. Al refugio ustedes. Parate, no voy a cerrar la puerta, quiero amo y un botiquín primero. Y ahora sí cierro la puerta. Y esto es el episodio piloto. Hemos terminado. Sí. Así que, bueno. Espero que les haya gustado el video. Si les gustó, no olviden darle a like. Si no les gustó, pueden darle a dislike, obviamente. Pero avísenme por qué no les gustó. Sea en los comentarios, o en Facebook, o en Twitter, que están apareciendo en los banners. O está en la descripción. No se olviden de suscribirse para nuevos videos. Y los veo en la próxima aventura. Dos vidaña. Dos vidaña, Alex. Dos vidaña. Chao, chao. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!